Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 22 de Julio Y él le respondió Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Jonás, capítulo 1, versículo 9 Jonás se negó obedecer a Dios y se apartó, alineando su corazón de Dios y pensando que podía huir de él. Puso tanta distancia como creyó que podía poner entre él y Dios. Estoy seguro de que probablemente sentía que podía escapar de Dios. Es el corazón lo que crea la distancia entre Dios y nosotros. Sin embargo, Dios está más cerca de lo que tú estás con respecto a ti mismo. Más cerca que tus pensamientos. Es el pecado el que está lejos de Dios. Dios no está lejos como le está a un Dios romano, sobre un monte sagrado. No, Dios no está lejos, pero lo que nos aleja es nuestra disparidad respecto de su santidad. Jonás corrió tan rápido y tan lejos como pudo, pero no logró crear distancia alguna entre él y Dios. El hombre natural podrá buscar tanto como lo desee su corazón y no acercarse jamás a Dios. Hay un sitio de dulce descanso, cerca del corazón de Dios. Un lugar donde el pecado no molesta, cerca del corazón de Dios. Oh Jesús, bendito Redentor, enviado desde el corazón de Dios, sostenemos esperando en ti, cerca del corazón de Dios. Clilam McAfee Oremos Oh Dios, puedo identificarme con Jonás, intentar huir de ti y mi rebelión. Me costó muy caro. Quiero darte gracias porque jamás renunciaste a mí, como jamás renunciaste a Jonás. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.